Betania de la Cruz anotó 18 puntos y la República Dominicana derrotó este jueves en la madrugada la selección de Alemania 3-0, 25-12, 25-19 y 25-17 correspondiente al grupo E en la segunda ronda de la fit femenina campeonato mundial del mundo que concluyó así su participación en esa justa mundialista la veterana Priscila Rivera también contribuyó con 11 puntos y Lisbel Mejía anotó 10 en la victoria para las dominicanas el partido tuvo una duración de una hora y 14 minutos se recuerda que en el pasado campeonato mundial de voleibol que se jugó en Italia en el año 2014 la selección nacional terminó en la quinta posición de la tercera ronda siendo el equipo sensación de la contienda dominicana finalizó en la quinta posición del grupo en la segunda ronda con marca positiva de 5 y 4 pero sólo avanzaban los ocupantes de los primeros tres puestos cuyo grupo lo encabezan Serbia, Japón y Holanda con foja de 7 ganados y uno perdido la dirección ejecutiva de los tigres del ISEI con su presidente Jaime Alcina a la cabeza y el gerente general Luis Urrueta presentaron al dirigente Bobby Hammond y a los jugadores importados que junto al núcleo de criollos confían que llevarán al conjunto al triunfo final del venidero torneo invernal Alcina aseguró que operaciones de béisbol encabezado por Urrueta con el esfuerzo tesonero de Daniel Rufenat, Carlos José Lugo, Fernando José Ravelo y Richard Jiménez con la supervisión de Junior Novoa han trabajado de manera incansable para conformar un equipo competitivo. Daniel Rufenat presentó y ponderó a los jugadores y recordó que después de la pasada temporada hizo cambios que trajo a los jugadores Pablo Reyes que dará mucho atleticismo en la parte central del jardinero Aristides Aquino que debutaron este año en el béisbol de grandes ligas más el lanzador Daniel Corsino. Aseguró que estos complementarán el grupo que integran a Juan Francisco, Yamaico Navarro, Emilio Bonifacio, Anderson Hernández, Elian Herrera, Eric Aibar, Emmanuel Burris, entre otros. El dominicano Vladimir Guerrero Jr., el mejor prospecto de todo el béisbol según MLB Parpenline, ha arrancado la temporada de la liga otoñal de Arizona de la misma manera en que concluyó su campaña en las menores. Encendido es la palabra. Tras conectar 20 cuadrangulares y registrar OPS de 1073 en un total de 95 partidos en AAA Búfalo y también en AA New Hampshire. Esta campaña, Guerrero batea de 9-6 con 4 dobles en sus primeros dos compromisos. Solo trato de estar aquí, enfrentar a cada equipo y divertirme, declaró Guerrero Jr. La noche del miércoles, Guerrero se fue de 4-3 con una carrera producida, un pasaporte y dos carreras anotadas, envasándose en sus primeros cuatro visitas al plato. Los cardenales anunciaron este jueves que han llegado a un acuerdo con el lanzador veterano Adam Grayray con un contrato de un año para la temporada del 2019. El valor del pacto no fue revelado. Adam, de 37 años de edad, estará arrancando su campaña número 15 con los cardenales en el 2019, igualando a Bud Forrest, 1974 a 1988, con la tercera mayor cifra de temporadas como lanzador en el uniforme de los cardenales. Los cachorros hicieron el intento durante estos últimos meses de firmar con un contrato de varios años con Chris Bryan por el orden de 200 millones de dólares, pero el estelar tercera base rechazó el pacto. Le confirmó una fuente a MLB.com el miércoles. David Kaplan de ESPN fue el primero en informar sobre la situación. El club no confirmó que haya hecho dicha oferta. Brian y su agente Scott Boras están inclinados a seguir discutiendo el contrato año a año en el proceso de arbitraje antes del que el cañonero se convierte en agente libre después de la temporada del 2021. Brian ganó 10.85 millones de dólares en el 2018, el salario más alto para un pelotero en su primer año de arbitraje. Gracias por ver el video.